¿Qué es Miguel Ríos? Pues a Miguel Ríos, un grande por el que siento gran admiración y luego a esa tierra tan bonita como es Granada y a todos los granadinos y granadinas, entre ellos muchos de las amistades que yo tengo, ¿vale? Venga, vámonos. ¡Vuelvo a Granada! ¡Vuelvo a mi hogar! El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llenar. La gente duerme en el vagón, mientras son las ventanas, muy débilmente. Se cuida el sol, vuelvo a Granada, vuelvo a ganada, vuelvo a violar. Entre mil gente encontraré la felicidad. Casi dormido, puedo mirar las cosas que hago lejos. Ya para siempre, ya para siempre, me retendrá. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Entre mil gente encontraré la felicidad. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Entre mil gente encontraré la felicidad. Bueno, pues un tema con muchos años, desde luego Pero que no por eso deja de ser y de tener esa fuerza, esa nostalgia, ¿no? Venga, un besote grande y espero que os guste Que vaya bien Gracias